Y como organización Calle Escuela, organización que hace más de 30 años que estamos trabajando por los derechos de los niños y de las niñas de este país, especialmente de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, y que en todo este tiempo venimos defendiendo y apoyando la participación y el protagonismo que tienen los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a informarse, a opinar en todas las cosas que les afectan, el derecho a asociarse hoy a 30 años de la convención y a 30 años de la caída de la dictadura, nos encontramos con prácticas que todavía siguen cerrando y acallando la voz, especialmente de los jóvenes, de los adolescentes. Acá lo que se cuestiona realmente es el procedimiento, ya que se trata de una lucha estudiantil que tiene que ser encarado de tal forma y en el tiempo correcto. No se puede tener a un chico de la secundaria durante dos años con una medida jurídica. Desde esta organización Calle Escuela queremos reclamar y queremos exigir que se cumpla el debido proceso en el caso de Ernesto Ojeda, este joven y este adolescente que, comprometido con el tiempo que le toca vivir, participó y fue parte de una lucha del movimiento estudiantil en el 2017 exigiendo una mejor calidad de educación, una educación que le alcance a todos y a todas, y no solamente a los privilegiados de este país, hoy está siendo sometido a un juicio oral y público y juzgado por un tribunal que no corresponde, un tribunal para adultos, un tribunal ordinario. Él debe, en todo caso, debe estar siendo abordado por un tribunal con especialización en niñez. Pero por sobre todas las cosas estamos apoyando a esta lucha de los estudiantes y exigiendo que se haga justicia, que se respete el derecho a la asociación y a la participación de niños, niñas y adolescentes del Paraguay. Creemos que las acciones que se están llevando por la justicia son prácticas de la época de la dictadura que eran apresados a dirigentes de los sectores populares que estaban luchando por la falta de oportunidades, la falta de inversión y por el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los paraguayos y paraguayas. Y en este caso específico por el derecho a la educación, como organización social estamos apoyando a todo este proceso de lucha y de conquista de los derechos.